William, nos vamos de inmediato al Palacio de Miraflores con información de última hora y María Jiménez, que si no me equivoco la estoy viendo en pantalla en este momento. Cuéntanos María. Desde el puesto de comando presidencial se genera importante información de interés para el país y las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para toda nuestra querida Venezuela. Queremos informar que una vez que ha culminado la reunión de la Comisión Presidencial para el Control del Coronavirus, hemos generado una serie de recomendaciones al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para ser implementadas de forma inmediata en nuestro país. Lo primero que tenemos que informar es que en el proceso de detección diaria de casos de coronavirus en Venezuela, el día de hoy han resultado positivos tres casos, tres de ellos, los tres, son masculinos, principalmente del este de la ciudad. La región capital de mayor incidencia de los casos de coronavirus. De igual manera, el día de hoy, a las cinco de la mañana, inició la cuarentena social colectiva en todo el territorio nacional. Queremos felicitar a las autoridades, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a todos los organismos de seguridad que están, bueno, abocados a esta tarea de implementar en el marco del estado de alarma decretado por el Presidente Nicolás Maduro, implementar esta medida donde toda la población venezolana, a efecto de cortar con la cadena de transmisión de esta pandemia global, bueno, se ha tomado la medida de la cuarentena colectiva. sectores excepcionados estratégicos para garantizar la salud, la alimentación, los servicios esenciales a la población, son los únicos autorizados para circular por las calles. De manera especial, queremos también informar que ya han regresado de Colombia aproximadamente mil venezolanos y venezolanas, que como ya lo habíamos denunciado con la medida de cierre implementada por el Presidente Iván Duque, ha entregado el control de las fronteras sin ningún tipo de regulación sanitaria ni epidemiológica, ha entregado el control de las fronteras a los grupos paramilitares colombianos, a los rastrojos que están cobrándole a los ciudadanos venezolanos para permitir el acceso por las trochas y por todos los pasos informales que hay en la frontera, en esta extensa frontera. De esto mismo se lo denunciamos ayer, nuestro Ministro de Salud, el doctor Carlos Alvarado, se lo transmitió al Ministro de Salud de Colombia. Nosotros queremos agradecer principalmente a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, por la intermediación que han hecho con el Gobierno de Colombia para mantener canales permanentes. Es muy importante. Es una pandemia global donde todos los gobiernos responsablemente estamos llamados a la coordinación sanitaria, a la coordinación epidemiológica. Estamos llamados responsablemente porque tenemos una obligación frente a nuestros pueblos de protegerlos, frente a nuestros pueblos de cuidarlos, bueno, frente a esta pandemia que está afectando a la humanidad entera, como ustedes bien lo saben. Queremos informar que producto de las recomendaciones que se le ha dado al Presidente de la República, a partir del día de mañana, el metro, todo el sistema metro y de ferrocarril, estará funcionando exclusivamente para los trabajadores de los sectores priorizados, de los trabajadores que están excepcionados de cumplir la cuarentena porque tienen una obligación para poder atender las necesidades primordiales y básicas de la población venezolana. No se permitirá el ingreso al sistema metro y al sistema ferrocarril, no se permitirá el ingreso de ningún trabajador que no esté llevando la mascarilla. En ese sentido saludamos las iniciativas del Poder Popular que está también elaborando, fabricando mascarillas de tela. Es muy importante. Esas mascarillas se pueden lavar con agua hirviendo y planchar a muy alta temperatura y pueden rehusarse todos los días mientras dure esta contingencia de la cuarentena social y colectiva en nuestro país. Queremos también informar que el día de hoy la Comisión Presidencial ha mantenido importantes contactos con destacados expertos y eminencias especialistas de virus, tanto de Italia, de España y otros científicos en la materia, donde hemos intercambiado información sobre las medidas que se están adoptando en Venezuela. Hemos también suministrado información sobre los casos. Nos han, bueno, primero resaltado el momento en que Venezuela está tomando esta medida, tal como lo informó ayer el presidente Maduro y hoy el doctor Jorge Rodríguez, sobre el basamento científico que nos corresponde para poder garantizar, romper con la cadena de transmisión, han saludado las medidas de Venezuela, han visto con mucha esperanza que estas medidas, sin duda alguna, van a tener un impacto positivo para contener la propagación de esta epidemia en nuestro país. De igual forma, como ustedes bien saben, en el marco de la cooperación que tenemos con nuestra hermana República de Cuba, se encuentra aquí una delegación de médicos expertos y se encuentra el doctor Luis Herrera, creador del medicamento Interferon, que ha sido utilizado con gran éxito en esta pandemia global. Bueno, hemos tenido reuniones de trabajo donde ya se han establecido los protocolos correctos para la aplicación de este medicamento en caso de ser requerido, en los casos que ahí ya positivamente se ha declarado la presencia del coronavirus. También queremos resaltar, esta medida es muy importante, se le ha dicho a las autoridades de seguridad, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Poder Popular Organizado, que en los mercados públicos, en los grandes supermercados, en la farmacia, la distancia social entre las personas debe ser mínimo de metro y medio. Debe evitarse, debe evitarse por cualquier vía las aglomeraciones y por supuesto nadie puede salir sin el uso de la mascarilla porque debemos evitar por cualquier vía la propagación de este virus pandemia global. Queremos también informar a la población que el día de mañana estaremos realizando un despliegue nacional, el Ejecutivo Nacional con el Poder Popular estaremos haciendo un despliegue nacional de los comités locales de abastecimiento y producción. Hemos estado estableciendo durante esta semana todas las coordinaciones pertinentes para el buen funcionamiento, bueno, que le llegue la comida, que le lleguen los CLAP a la familia, los mercados están funcionando bien, pero debemos mantener las medidas de distanciamiento social a las que me refería previamente. Finalmente, muy importante, no hay especialista en el mundo luego de las experiencias que se ha conocido tanto en la República Popular China como en países de Europa, no hay especialista que no refiera que es a través del aislamiento social y colectivo obligatorio. La cuarentena es muy importante para que nosotros podamos resguardar la buena salud del pueblo venezolano y podamos evitar que esta epidemia se expanda en todo nuestro territorio nacional. La Comisión Presidencial para el Coronavirus está en trabajo permanente elaborando, pensando, reflexionando, revisando estadísticas, revisando comportamientos y aquí yo quiero resaltar un elemento fundamental que es el empleo de la tecnología para que nosotros podamos, mediante modelos matemáticos, modelos estadísticos, podamos predecir zonas de ocurrencia. En ese sentido, a través de la plataforma PATRIA, el sistema de protección social creado por el presidente Nicolás Maduro, a través de esta plataforma está disponible ya, está disponible una encuesta que se le hace a todos los ciudadanos para ver sus condiciones de salud y de esa manera nosotros podamos tener una retroalimentación sobre sitios de incidencia, sobre posibles sitios de ocurrencia de circulación de este virus. Bueno, a toda la población venezolana, nuestro reconocimiento en nombre del presidente Maduro, nuestro agradecimiento porque las medidas que se han adoptado están siendo bien acatadas por la población civil, sin duda alguna con un alto índice y una alta conciencia cívica de lo que significa la corresponsabilidad. Cuidarnos a nosotros mismos, pero también cuidar al prójimo en el marco del principio de la solidaridad. Cuidar al de al lado, cuidar a los otros países también. Las medidas que nosotros adoptamos no es solamente por el bienestar de nuestra patria, que principalmente, sino también por el bienestar de toda la humanidad que hoy está siendo seriamente afectada por esta pandemia global declarada así por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros seguiremos informando por todas las vías, permanentemente y todos los días, y haciendo evaluación de la aplicación de cada una de las medidas que se está adoptando. Muchísimas gracias. Bien, ha sido parte de las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez Gómez, importantes acciones y medidas que ha tomado esta comisión presidencial que hace seguimiento a la prevención del COVID en el territorio nacional. Entre los anuncios que ha destacado justamente es que a partir de mañana solo podrán hacer uso del sistema metro y ferroviario los sectores que han sido priorizados, salud, transporte, alimentación, medios de comunicación y los trabajadores de los servicios públicos. Igualmente, iniciará un despliegue nacional de los comités locales de abastecimiento y producción. Recordemos que son más de 35 mil en todo el país para avanzar justamente en este sector priorizado, que es el sector de los alimentos. Vale recordar igualmente que parte de las acciones es la plataforma del sistema patria. En materia tecnológica han exhortado a las autoridades a renovar y actualizar parte de los datos de cada uno de los 18 millones que se encuentran registrados en esta importante plataforma como parte de las acciones de prevención del COVID-19. Y uno de los anuncios destacados es que han retornado a través de esta frontera común con Colombia que supera los 2.200 kilómetros, más de 1.000 ciudadanos. Luego de estas conversaciones que se han establecido entre las autoridades del gobierno de Colombia y de la República Bolivariana de Venezuela. Es parte de la información que manejamos desde el puesto de comando presidencial y con ella retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión.